Acapulco Toman control de Acapulco Acapulco, France Press y F, fuerzas militares detuvieron ayer a tres mandos policíacos de Acapulco, y tomaron el control de la Secretaría de Seguridad Pública Local debido a presuntas filtraciones de la delincuencia organizada en la institución, confirmaron autoridades de Guerrero. Elementos de Marina, junto con policías federales y estatales, realizaron un despliegue terrestre y aéreo en torno al edificio de la Policía Preventiva Municipal para desarmar a sus agentes, y revisar el armamento y equipo de radiocomunicación, informó Roberto Álvarez, vocero del Grupo de Coordinación Guerrero. Durante la operación, agentes ministeriales arrestaron a dos comandantes de la Policía de Acapulco, identificados como Luis Fernando N., alias El Fénix, y Brian Antonio N., alias El Brian, que estarían ligados con asesinatos y detuvieron al director de tránsito, Rafael Rivas Valdés, por portación de armas no oficiales, agregó el funcionario. Sujetos a investigación el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, SSP, Municipal, Max Lorenzo Sedano, y el resto de los agentes que integran esa dependencia están sujetos también a investigación, detalló Álvarez Heredia. El gobierno del municipio precisó que Sedano no está en calidad de detenido. La decisión, implementada por el Grupo de Coordinación Guerrero, obedeció al incremento de la incidencia delictiva que se ha registrado en el municipio, y a la nula actuación de la Policía Municipal para enfrentar el fenómeno delictivo, dijo. Tras esta acción, que mantuvo cerradas las calles aledañas a las instalaciones policíacas, ubicadas a 10 metros de una de las principales terminales de autobuses de la ciudad, se informó que el control de la Policía de Acapulco quedó a cargo, por tiempo indefinido, de la Secretaría de Seguridad de Guerrero. La intervención a la SSP se da después de que la alcaldesa electa de Acapulco, Adela Romano Campo, denunciará que se ha retrasado el protocolo de entrega-recepción de esta dependencia a la nueva administración. La alcaldesa electa por Morena denunció que el próximo gobierno municipal recibió amenazas de que serían recibidos a balazos.